Pero de que el cerebro tiene un límite, bueno pues tiene un límite, y no es que hay gente que dice que solo utilizamos el 5% del cerebro o el 10% del cerebro, eso no es correcto. Nosotros estamos utilizando en realidad todo el cerebro, básicamente todo el tiempo. Pero más allá de esto, es correcto, no sabemos el límite de las cosas que puede hacer el cerebro, pero sí tiene un límite porque hay 10 a las 11 neuronas que realizan 10 a las 17 operaciones por segundo. Eso es algo conocido, y vamos a llegar a estos límites, y eventualmente vamos a hacer cosas superiores. O sea, todo lo que hace nuestro cerebro lo vamos a poder hacer en un cerebro artificial o expandido. De nuevo, no quiero decir que esto es algo extraño, es que podemos aumentar nuestro cerebro. Ray Kurzweil siempre habla de aumentar nuestras capacidades, aumentar nuestra vida, aumentar nuestra salud, aumentar nuestra inteligencia, aumentar todas las potencialidades humanas, ¿no? Entonces yo creo que estamos dentro de esa posibilidad de aumentar la capacidad del cerebro, de aumentar nuestra creatividad, que yo no sé, ¿piensas tú que los chimpanceles son creativos? Sí. ¿Y los ratoncitos, los ratoncitos? Somos 90% igual a un ratoncito. Ahí c'estis un ratoncito. Gracias.